La FAMILIA MORALES Los demás son genéricos o ficticios. Debido a que el crimen de María Soledad Morales no ha sido judicialmente esclarecido, se ha puesto especial cuidado en que ninguna escena o diálogo de esta obra afecte la intimidad o el buen nombre y honor de quienes directa o indirectamente puedan sentirse identificados con personajes de la misma. Buenos Aires, marzo de 1993. ¿No sabés cuántas veces mis ojos se cansaron de llorar? ¿Cuántas noches me desperté sin soñar? ¿Cuántas veces la luna fue testigo de mi melancolía? ¿Cuántas cosas le confié a mi almohada? ¿Cuánto dolor refugiado en mi alma? Sin que aún sepas que te amo. ¿La queriste vos? ¿Se la pensás mandar al flaco? Chicas, ¿qué hacen aquí? ¡Vamos al aula! ¡Vamos al aula! María Soledad Morales Soledad Morales Soledad Morales Soledad 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 Morales Soledad Morales Soledad Morales Soledad Morales Soledad Morales Soledad Morales ¡Gracias! Se encuentra un cuerpo sin vida, ubicada boca abajo, casi desnuda, totalmente. La que va a buscar, y eso se intervira bajo su cuerpo. Vamos a su armeña desde el pie izquierdo, y vamos a seguir levantando. Desaparición del cuero cabelludo desde la zona suboccipital hasta la región frontal. Ambos globos oculares proyectados, ausencia de pabellones auriculares bilaterales con zonas de implantes desgarrados, niña recta nariz desde la región frontal derecha, seccionada por elemento cortante con filo. El maxilar inferior presenta triple fractura y signos de traumatismo muy violento con elemento sólido. El rostro exhibe un intenso color negro que contrasta con la coloración blanca del resto del cuerpo. En el introito vaginal se constatan hematomas y lesión traumática. En el introito vaginal se constatan hematomas y lesión traumática. Música Música Gracias por ver el video. 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 ¿Te mandaste la poesía? Sí. ¿Entendieron qué es esta mierda de trigonometría? ¿Tatatatatam? ¿Tatatatam qué? No. 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 ¿Hay prueba escrita? No. No hay prueba escrita. Hoy la prueba es oral. Oral es. Pase. Morales pase. Me tiene arte. Encima la antipática de la monja. Con los bookman a la aula no. A la aula no. Al final no sé para qué me los prestaste. ¿Ahora solo ahora te la agarrás conmigo? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Qué te pasa? ¿Tanto olía por un tres? Vos te estás viendo con ese tipo, ¿no? Ahí viene. Vamos. ¿A qué se debe la detención del flaco? ¿Qué motivos pudo tener para matarla? ¿Pero qué está diciendo? El flaco fue el último que estuvo con la chica. Eso es todo. ¿Hay orden de detención para la novia? También se le va a tomar declaración. Es verdad lo que... Calma, calma. No se precipiten. Estamos investigando. ¿Qué pasó con el cadáver entre el sábado y el lunes? En eso estamos. ¿Entonces se sabe cuándo la mataron? El señor, espérenme. Sigamos. Alias El Flaco. 28 años. Empleado de obras sanitarias de la Nación. Cursa la carrera de instrumentista quirúrgico. Estado civil soltero. Casado. Fue hace tres años. No se lo dijimos a nadie. Nos casamos en secreto en La Merced. Los padres de ella pretendían una persona... ...en fin... ...de mejor posición. Seguro que se venció. ¿Qué dice? El rollo. Nunca revelamos las fotos. Continúe. Después seguimos viviendo como antes. En casas separadas. Como cuando éramos novios. ¿Cómo conoció a la víctima? Una vecina me dijo... ...quiere conocerte. Hola. ¿Qué es ese? Y bueno, acá estoy. ¿Por qué querías verme? Porque me gustas. ¿Y vos te crees que a mí no? Te tengo vista a la salida del colegio. ¿Cómo te llamás? María Soledad. Pues... Sole. 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 Vice. Sole. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay testigos. Los taximetreros de la parada lo vieron hablando con la chica alrededor de las dos y media de la madrugada del sábado. Sí, es verdad. A esa hora pasé por el boliche. Especifique, ¿qué boliche? Lefé, Lefé Russo. Nos cruzamos unas palabras en la puerta. Yo en la fiesta no estuve, después me fui. ¿Qué palabras se cruzaron? Le dije que iba a ir a cargar nafta. Yo no tengo nada que ver, señor. Soy inocente. Le repito, hay mucha gente interesada en desprestigiarnos. Hermanos, a usted de los jueces y a nosotros los policías. Crean. Va a tener que apurar el trámite, doctor. Si está tan apurado, consiganme las pruebas. Con esto no veo que pueda hacer nada. ¿Alguna otra pista? No se descartó que el móvil que llevó al espantoso homicidio... ...tendría como origen una venganza. Como así también que se habría actuado bajo los efectos de la droga. ¿La droga? ¿Qué oscura es esta? Pobre Solé. Mucha móvita. No, papá. Maba, ¿no tomas nada? No, gracias. Hacía meses que estábamos organizando la fiesta. Necesitábamos juntar plata para el viaje de egresadas. Especialmente para las que no tenían cómo pagárselo. El caso de Solé. Y la ganadora de la noche es María del Valle Pacheco. No, no insistas, Solé. Te dije que no. Convéncela, Fernanda. No se siente segura, Solé. Bueno, ¿por qué no te presentas vos, ya que es tan fácil? Y ahora, la participante número cinco... ...María... ...Soledad Morales. Diecisiete años. Su joven preferido es... ...hacerse la payasa. Ay, dale, Solé, que a vos también te parece un quemo. Yo quiero que gane Eugenia. Con tal que no gane una del otro quinto, vamos a recaudar un tocazo. ¿No, Solé? Cuando termine el cole... ...me voy a teñir de rubia. Vení, Solé. ¿Venés a todo? Sí, pasa. Pasa, pero antes pagá. Solé, ¿por qué no vas un noto adentro? Yo te reemplazo. No, estoy esperando que venga el flaco. Bueno, anda, si viene te aviso. Ahí está. Ojo con los colados. Y ahora, lo que todos estábamos esperando. La ganadora es... ...Eugenia Mosquera, de quinto año. ¡Eugenia Mosquera, de quinto año! ¡Eugenia Mosquera, de quinto año! Venís a dormir a casa, ¿no? No sé. Depende. Un examen. Chau, Sole, nos vamos. Chau. ¿Vamos? ¿Qué hora es? Dos y veinticin. Chau, hasta el lunes. Sí, te vienen a buscar, ¿no? Sí. Chau. Chau. Chau, me voy. Te acompaño. Dale, ya vengo. Dale, volví más tarde. ¿De verdad? No sé. Allá viene. Chau, chau. Vamos, Sole. No. Me voy a mi casa. Pará. Pará. ¿Cómo te vas a ir hasta ahora? Dale, vamos. Que mi viejo me están esperando. No, dejá. Digo que no, que no volvió. Pero, ¿cómo que no volvió a la casa? No. Ah, bueno, la viste solo en las finas semanas. No. No, yo la noche de la fiesta la dejé en la parada del colectivo. No sé. Te va a dar a dos días, chica. No sé. No sé. No, yo la noche de la noche. La mataron. Está en la morgue. ¿Mi hijita? ¡No, no, no! No, no, no puede ser. No, no, no puede ser. No sé. Ay, mi hermana. ¿Qué? ¿Qué? ¿La mató? Me voy. Ay, no me quedé con todo en contra, ¿no? ¿Qué suerte? ¿Saben una cosa? Parece que se le ha muerto una chinita al hijo de la... Continúe. Siempre pensé que era un riesgo vivir separados. Pero yo no quería enfrentar a mi familia. Nos veíamos todos los días en el trabajo y algunas veces en su casa. ¿Conoció personalmente a la víctima? ¿Gracias por ver el video? ¿Qué? Sí, señor. No vamos. 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 ¿Quién sos? ¿Qué buscás? Decí que viniste a buscar a ti, nena. Nada, quiero irme. Decí la verdad. ¿La conoces? ¿La conoces? ¡Te voy a denunciar a la policía! Después la vi un par de veces en la calle. Pero no nos cruzamos ni una palabra. Hace dos días me enteré del nombre de esa chica. Por la radio. Por favor, una palabra para el día de hoy. No, no puedo hacer ni una declaración. Señores, ordené su libertad simplemente porque no tengo pruebas para inculparlo. ¿La de su mujer también? La de su esposa también. ¿Usted recibió presiones para detenerlo? ¿De dónde sacó eso? Se habla de premios ilegales. ¿Y eso se investiga? Se investiga todo. Señores, permiso, por favor. Ay, mi granita, hoy canto con vos. Ay, mi Señor, te pido por la paz de esta tierra. Ay, mi granita, hoy canto con vos. Buscando esto y el perdón. Que en esta tierra la luz del Señor guíe mi corazón. Lo que yo quiero decir es que aunque el flaco no sea el que la mató, igual es culpable. Te hago culpable ese flaco o no. Basta, nada con eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotras? Eso es lo que tenemos que discutir. Al flaco lo soltaron. Y en la cárcel no hay nadie. Y Sole... Está muerta. ¿Y saben lo que va a pasar ahora? Nada. No va a pasar nada. Duelo el día del estudiante y chao. Y nada más. Esta vez fue el caso María Soledad. Y como nunca descubre nada... Después el caso Eugenia. El caso Inés. El caso Fernanda. El caso María del Valle. Pará. Si no te parece bien lo del día del estudiante... No sé. Pensemos otra cosa. Pero positiva. Positiva me decís. A Sole la violaron. La asesinaron. La desfiguraron. Le cortaron las orejas. Y vos me decís que tenemos que tener ideas positivas. ¿Y vos? ¿No te acordás que eres nuestra mejor amiga? Lo único que quiero es justicia. Justicia. Más chicas con asiento. Más chicas con asiento. Es que a vos te falta mucho. Dale. Che, ¿le dijeron a su viejo? Sí. ¿Vos? Yo también. Desde mi óptica, un típico crimen pasional. Aunque también existe la posibilidad que se trate de una banda. Psicópatas, homosexuales. Gente venida de afuera, por supuesto, no de aquí. Disculpa, hermano. No fumes, quiero. No, no, no faltamos. Volviendo a las hipótesis. Es posible que los de las orejas hayan sido los cerdos. La mutilación del cadáver también nos hace pensar en una secta estánica. Usted sabe, hermano. Esas que le rinden culto al demonio. El demonio. Se calman. Se calman porque si no, no salen. ¿De acuerdo? La puerta, hermana, por favor. Sí, es hermana la puerta. Tranquilas. Van a salir solamente las que tengan permiso de sus padres. ¿Y si tránsito? Está bien. Van a salir. Pero en silencio. Nada de gritos. En silencio. No, 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 no. Párenlas. Todavía está a tiempo. Usted es responsable de lo que pueda pasar. Además, ¿qué justicia están reclamando esas chicas? La mojosa es, no se la habrá buscado. No se lo permito. Buenos días. Justo nuevo en Catamarca. No saben lo que se está metiendo. Gracias. 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 Pidamos... Pidamos a la Virgen del Valle que nos proteja. Para que esto no vuelva a suceder. Y que nos ayude. Que nos ayude para que se esclarezca el crimen de nuestra compañera María Soledad. Para que se haga justicia. Y se castigue a todos los responsables. Dios te salve, María. Gracias. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. A Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así me dijo, hermana, textual, que el muchacho estuvo en esa fiesta y que fue el que lo mató. ¿Y de los otros no habló? ¿No le dijo quiénes eran? No, no. De eso no habló. ¿Y usted qué piensa? ¿Para qué se lo dijo? Lo entiendo. Ay, Pedretti. Su confidente está muy próximo al gobierno. Más, es un familiar. Entonces, ¿para qué se lo ocultó? ¿Para entregar al hijo del diputado o para encubrir a otros? No sé por qué lo dijo. Me hubiera preferido no saberlo. ¿Pero usted va a ir a declarar? No, hermana. Sinceramente no. Tengo familia. Usted sabe. Lo que yo sé, Pedretti, es que si este crimen no se esclarece, todas las familias de Catamarca están en peligro. Gracias, igual. Buenas tardes, hermana. Adiós. Parece que una chica del liceo la vía sola en la disco. Me la habían presentado dos días antes. Esa noche yo estaba bailando en la pista de abajo. Cuando vi su foto en los diarios la reconocí. ¿Estás segura? Sí, sí estoy segura. Completamente segura. No recuerdo con lo que dijo la señora de Carranza. Lo que este crimen puso en evidencia es que estamos indefensos frente a los abusos del poder. ¿Qué estamos esperando? ¿A una justicia que se ha mostrado impotente? ¿Ineficiente? Siguen llegando visitas. Algo más que ineficiente. Se pretende que sea un instrumento del poder político. Que actúe bajo sus órdenes. Sí, eso ya lo tenemos claro. Pero nosotros, los padres, somos los responsables de lo que pasa y ahora es más. Aquí hoy el tema es cómo reclamar justicia ante un poder judicial que está sospechado y un poder político que está más sospechado todavía. ¿Qué dijo ahora? Que esta justicia no sirve para una mierda porque está dominada por los de arriba. Y que nos deja todos en vano, sin ninguna defensa. Pido entonces al señor Mosquera que a continuación se elija la comisión de padres y determinemos los pasos a seguir. Dios quiso que nuestras hijas nos iluminaran el camino a seguir. Que nos marcaran un rumbo y un compromiso que nosotros debemos imitar, Acompañar... Repiela tu vida. Y hablar bien como propio. Ligar. Ingeniero Pacheco. Sí, soy yo. Decide a tu hija que se calme. Porque si sigue jodiendo, le va a pasar lo mismo que a la María Soledad. Te dije que esto no es un juego de chicos. ¿Querés terminar como tu amiga? ¿Qué decís? Esto digo. Si querés terminar tirada en un zanjón. Acaban de llamar. Ya sé. A Eugenia también. Maba. Ya sos grandecita. No sabés que en esta provincia somos todos parientes. Amigos. Cómplices. Papá, yo no quiero vivir la misma vida que ustedes. Que se la pasaron reputeando contra el gobierno adentro de casa. Y haciendo buena letra afuera. Con la boquita bien cerrada. Esta boquita cerrada le dio de comer a su familia durante 20 años. Este pelotudo de tu padre se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a realidad. Es un hombre honesto que no entró jamás en una trenza. Y la imbécil de tu madre va a la escuela todas las mañanas para desasnada camadas y camadas de catamarqueños. ¿Pero qué pasa? Por favor, Emilio, vení. Basta de discusiones. Acaba de llegar Eugenio. Ahora es cuando aparece él. Sí, me acuerdo. La vi tres veces. ¿Qué? Estoy muerta de miedo. Yo también. ¿Pero vos le contaste al juez que un día Sole le llamó por teléfono a la rubia? Sí. Te dije que sí. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Qué sabes? Por ahí es un dato importante. Cuando yo declaré conté todo lo que sabía. Lo que no puedo entender es... Sole cómo fue a parar a la disco. ¿Viste la chica esa que declaró? ¿Qué chica? La del liceo. ¿No leíste? ¿Y qué declaró? No, que la vio. Eso, nada más. ¿Quién la llevó hasta ahí? Porque Sole no se iba a ir con un desconocido. ¿Vos le contaste que una vez el flaco le...? ¿Otra vez me lo preguntás? Basta, mamá. Te dije que sí. Además, cortala con el flaco. ¿Qué decís, Fernanda? Que te vives de una vez. Mamá, detrás de esto suenan apellidos importantes. El hijo de un diputado. El sobrino del intendente. El pariente, el jefe de policía. No sé qué del gobernador. Y vos seguís jodiendo con el flaco. Bueno, pero eso no cambia nada. Nos obliga más todavía. ¿A qué? A ir a las marchas, por ejemplo. A pedir justicia. Te dije mil veces que mi papá no me deja. El mío tampoco me deja. Pero yo voy igual. Mamá, mi hijo trabaja a la intendencia. Escapataz. ¿Pero cuándo lo vas a entender? Pero... Si somos muchos, ellos no van a poder contra todos. ¡Terminala! No quiero escucharte más. No quiero escucharte más. Cu wave... Ni Aleluya No quiero escucharte más. Ni Aleluya No quiero escucharte más. Quiero escucharte más. deletera 6000 Silencio, justicia, grita malventud. María, nuestra Virgen Madre, está de pie junto a la cruz. Es la mujer fuerte, valerosa, que enfrenta los poderes, que no teme, que no se doblega. Por eso hoy venimos a pedirle valor para luchar por la verdad y la justicia. Valor también para vencer el miedo. ¡Catamarca, despierta! ¡Catamarca, no tengas miedo! Porque hay momentos en la vida de los pueblos en que hablar es muy peligroso. Pero muchísimo más peligroso es callar. ¡Justicia, justicia, justicia, justicia! Nuestras marchas del silencio habían conmovido al país entero. Toda la prensa nacional empezó a hablar del crimen. Y desde Buenos Aires llegó el primer contingente de periodistas. A medida que se iban poniendo al tanto de lo que pasaba, a todos les quedaba claro que mientras los catamarqueños marchábamos para adelante, la investigación iba para atrás. ¡Alcantino! 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 Los rumores iban ganando la calle. El nombre del hijo del diputado empezó a estar en boca de todo el mundo. También los de otros sospechosos. Todos hijos o familiares de funcionarios. El hijo del diputado se adelantó a los hechos y se presentó ante el juez, el segundo de la causa. Con su abogado, pruebas y testigos para demostrar que la noche del crimen había estado en Buenos Aires. ¿Qué estuvo declarando? Lo que todo el mundo sabe. Esa noche yo no estuve en Catamarca. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Tiene pruebas? El viernes por la noche concurrí a la facultad, como siempre. Después lleve una compañera hasta su casa y llenaron un restaurante con otra. Fuimos a bailar. ¿Regresó el sábado a Catamarca? No. El sábado por la mañana hice compras. ¿Y después qué hizo? Y después me fui a la quinta de unos amigos, en las afueras de Buenos Aires. ¿Hay pruebas de esto? Hay comprobantes de todo lo que digo. Y testigos. Permiso. Doctora, la defensa se juega. No hay defensores. Todavía no está acusada. Los abogados aseguran que presentaron pruebas y de compras, con tarjetas de crédito. ¿Y testigos? Que se contradicen. ¿A ver qué no va a haber testimonio? Miren, como apoderada a la familia y a la víctima, puedo decirles que estamos trabajando para demostrar la falsedad de esas pruebas. Y para confirmar que la noche del crimen, el sospechoso estuvo en Catamarca. Muchas gracias. No puedo más. Se lo dije a este nuevo juez. Estamos cansados de engaños, de mentiras. ¿Qué están buscando? Juzgar la moral de mi hija, en lugar de culparse de castigar a los culpables. Y ellos saben muy bien quiénes son. Mi corazón de madre me dice que los están encubriendo. ¿Nos hacen esto porque somos pobres? ¿Hasta cuándo nos piensan entretener con esta falsa? Por favor. No bajen los brazos. No, no los vamos a bajar. Se lo juramos a nuestra hijita muerta. Hay varios testigos que aseguran haber visto al hijo del diputado en Catamarca. Y uno clave que se lo cruzó la misma tarde del viernes 7. El muchacho conducía un auto por la calle Vicente Sadi. Llevaba el pelo largo y... En fin, lo describió con pelos y señales. Este hombre está seguro de lo que dice. ¿Va a declarar? Ya declaró. Y está dispuesto a presentarse de nuevo. Ahora, escuchen esto. De la Comisión de Padres. Excelentísimo señor presidente de la Nación. Ante las manifiestas irregularidades que desde su inicio se vienen sucediendo en la investigación del crimen de María Soledad Morales y frente a la falta de garantías que brinda la justicia catamarqueña nos vemos en la necesidad de solicitar su directa intervención para que se pueda esclarecer este gravísimo hecho que conmueve a todo el pueblo argentino. Y las firmas Ada y Elías Morales. Marta Pelani. Libertad adicionada se dejó. Te advertí que tú se ibas a ponerle jodido. Me lo veía venir. ¿Sabes lo que van a hacer? Lo que han hecho siempre, hijita querida. Van a movilizar micros, colectivos, gente del interior, empleados públicos. Puedes ir. Tenés permiso. Por Dios, Maba. ¿Qué nos está pasando? Perdóname. Pero tengo miedo por vos. Ya me convenciste una vez. Dos no. Todos sabíamos que este gobierno no se iba a quedar quieto. Pero me parece que nosotros no tenemos que hacerles el juego. Ni ceder ante esta nueva provocación que es la marcha de la verdad. Como la llaman ellos. Por eso nos reunimos con la comisión de padres y bueno, decidimos suspender la marcha que teníamos programada para este jueves. No, no estoy de acuerdo. La plaza es un espacio nuestro. Es la plaza de la vida, ¿no? Un lugar que conquistamos. Se la prestamos. Que ese día la plaza sea de ellos. Es un signo de debilidad. Nos guste o no nos guste, ellos lo van a interpretar así. Que piensen lo que quieran. Pero nosotros sabemos que no es por miedo. Aunque vivimos en una libertad condicionada, no es por miedo. Tenemos que cuidar a nuestras marchas. Además, a este gobierno las fuerzas le van a alcanzar para una sola marcha de la verdad. Pero a nosotros no. Nos sobra sed de justicia para muchas más marchas del silencio. Tantas como sean necesarias para que se sepa toda la verdad. Y se castigue a todos los culpables. Más. Muchas aguas. Está bien. Mába. Creí que dormías Siento vergüenza Ya me convenciste una vez Dos no ¿Arquitectura? Sí Más, qué sé yo, literatura Más no tengo la menor idea Pero todavía me falta un año Algo artístico, eso sí El año pasado me dijiste veterinaria ¡Estúpido! ¿Quiénes son? ¿Los conocés? Sí, los patoteros de siempre ¡Los patoteros! ¡Los patoteros! Te salvaste de la prueba de matemáticas Si nos hucharon a todas, no teníamos una idea Por favor, chicas Necesita reposo Vamos Chao, mamá Chao, soy Chao 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 ¿Qué les dijiste? Te pedí que no hablaras con nadie Con lo poco que viste, no se podía hacer nada Te dije que era un auto con vidrios oscuros En esta provincia hay muchos autos con vidrios oscuros ¿Quién me va a tomar esa denuncia? Para la policía, fue un accidente y punto Pero papá, no entendés Esos tipos son culpables No fue un accidente Por favor, mamá No te mezcles en esto Si el padre de Teresa quiere hacer la denuncia, que la haga Pero vos te desmayaste y no viste nada ¿Me entendés? ¿Vos no pensás que la muerta podría ser yo? Odio a esos tipos Los odio Tendría que haber hablado de la prensa, hecho algo Pero me quedé muda como los demás Si yo hubiera hablado Si en su momento todos hubieran hablado Solo estaría viva Por supuesto El odio no te va a alcanzar para todo lo que tenés por delante Tomá, es tuyo Andá a descansar Te hace falta Maba Tu padre es un buen hombre Hola Hola Grandes novedades La verdad Convocada por el gobierno No logró reunir más de 7000 personas A todos Y cada uno de nosotros Castamarca 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 Los que nos reunimos en la plaza Y aunque nuestras marchas son silenciosas Nosotros no pensamos silenciosas Nosotros no pensamos silenciarnos Ya hay un juicio moral del pueblo Falta el juicio legal Catamarca Catamarca se ha puesto de 100 Catamarca se ha puesto de 100 ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Sí que es inocente Y no solo reitero la denuncia De torturas a mi esposo Sino que agrego Que quisieron sobornarnos Para que él se declare culpable del crimen ¿Quién puede ser? Eso se lo dije al juez Secreto de sumario Hay una compañera Que merece aquí su lugar de egresada Nuestra María Soledad Morales Su muerte tiene un mensaje fuerte y grande Mis queridas chicas Esclarece que en nuestra sociedad Hay poderes que producen víctimas Que producen muerte ¿Qué te parece? Perdón Vine a dejar unos recortes en la carpeta Y no pude resistir la tentación Me gusta Su muerte tiene un mensaje fuerte y grande ¿Tuvieron que matarla para que este pueblo reaccionara? Su martirio Nos planteó una opción a muchos Vos lo sabés mejor que nadie Y si ustedes no se hubieran movido Tampoco esta vez hubiera pasado nada ¿Qué pasa, Maba? ¿Qué te preocupa? Nada Que todo va a ser más difícil lejos del colegio Verla usted todos los días Da ánimo Aquí me vas a encontrar Y ahora Este va a ser nuestro compromiso Nuestro desafío Mantener la llama encendida Para usted no es tan difícil Todos la quieren Será porque es la monja Peloni Que todos me quieren Mirá las pavadas que estás diciendo Cómo se ve que estás agotada Todos los buenos ¿A qué hora se hizo, monja? A los 22 Cuando estaba bien segura De que podía dejar de fumar Ojo, Maba Con lo que estás pensando, ¿eh? Así no No se necesita ser monja Para tener una vida de compromiso con los demás Pase Buenas tardes, hermana ¿Cómo le va, Pedretti? Bien Prediquen la verdad sobre la mentira La libertad sobre la opresión El bien sobre el mal El amor Sobre el odio Perdónenme que la he interrumpido Está bien, Pedretti Esto lo sé de muy buena fuente ¿La misma de la vez pasada? No, policía Hay temor de que al flaco lo suicide Le prepararon una confesión falsa Hermana Haga algo, por favor Solamente Puedo hacer una cosa ¿Por qué están aquí, señor? Yo vine a pedir a la hermana Marta, señor Porque con estos criminales sueltos No se puede vivir Aquí corre plata Eso es lo que pasa Pero dígame un poco Nosotros que somos unos ignorantes Sabemos más que los jueces Y dígame, señora ¿Ustedes de dónde han venido? Mire, yo no comienzo ¡Justicia! 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 Me siento muy tranquila Por haberle dicho al juez Todo lo que me han contado Los que no se animan a testimonios Según la información que usted maneja Flaco no sería responsable Él quizá tiene alguna responsabilidad Pero no fue él que la mató María Soledad murió en una fiesta En la que participaron varias personas Su mensaje para toda esta gente Por favor Les pido a todos los catamarqueños Que se acerquen y digan lo que saben Porque en este momento de la verdad Es necesario jugarse Todos tenemos que jugarnos Gracias ¡Viva la hermana! ¡Bravo, hermana! ¡Bravo, hermana! ¡Bravo! ¡Bravo, hermana! 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 Catamarca ha soportado muchas plagas Pero siempre, durante 400 años Su ruego a la Virgen fue escuchado Hoy, este pueblo ha abandonado la gloria de Dios Por los errores de los hombres Por los errores de los hombres Hoy en Catamarca La resistencia a la vida democrática Las triquiñuelas de la interna política Nada me hace pensar que ahora esta justicia actúe con independencia Por eso decidimos que usted también sea portador de la verdad ¿Decidimos? ¿Quién es? La apoderada de la familia Morales y yo Creemos que es fundamental que usted como obispo sepa todo lo que sabemos nosotras La verdad es un bien demasiado precioso Como para que lo poseamos unos pocos Y obliga a un compromiso La iglesia ya está comprometida con esta causa Apoya tu acción Además, las puertas de la catedral han estado siempre abiertas, ¿no? ¿Qué más? Que se sume con su presencia a nuestras marchas Apoyo este movimiento Pero no quiero ser su protagonista Las marchas deben ser de todo el pueblo No solo de la iglesia Este pueblo estuvo cuatro siglos junto a la iglesia Esta es una gran oportunidad Para que la iglesia esté junto al pueblo No, Marta No No me pidas que intervenga en las marchas Está bien, monseñor No voy a insistir Le voy a pedir entonces que reciba a la abogada de los Morales Por supuesto Y que reciba nuestra inteligencia del crimen Nada más Inteligencia del crimen Bueno Me gusta más que verdad Verdad es una palabra muy grande, ¿no es cierto? Ya lo creo Marta Tené cuidado Esto que comenzó como una reacción espontánea Ante la injusticia Se está convirtiendo en un asunto político El crimen no es político Pero el encubrimiento sí Con permiso Adelante ¿Listas? ¿Listas? Mirando la lente ¿Sonrían? Un poquito más Un mes después Los catamarqueños recibimos con gran expectativa al policía más famoso y polémico del país Aunque sospechado de violento, su fama de profesional había sembrado la esperanza en mucha gente Por favor, por favor, señores Fui designado por decisión del señor presidente de la nación Lo único que traigo conmigo es el código procesal penal de la provincia y el arma reglamentaria de la institución ¿Qué era usted a cargo de la investigación? Al servicio de la investigación Yo soy policía Actúo bajo las órdenes del juez El juez, el quinto de la causa, llegó también desde Buenos Aires Íbamos entonces por nuestra marcha del silencio número 18 Y los dos máximos sospechosos estaban en libertad Uno por falta de pruebas Y el otro Porque aparentemente le sobraban testigos para demostrar que la noche del crimen No había estado en Catamarca Recibí presiones del poder político Me dijeron que no soportaban una marcha más Y que tenían que descomprimir la situación social ¿Les pidieron que encubriera alguno de los sospechosos? Me dijeron que necesitaban a alguien adentro por unos 20 días Hasta que terminaron las clases Yo me puse muy mal Y respondí Que no tenía elementos suficientes para imputar a nadie También dije La justicia debe ser independiente Me tuve que ir Pero con mi conciencia limpia Hermana, ¿a qué vino Buenos Aires? Hermana, ¿a qué vino Buenos Aires? Solo para entregarle al señor presidente de la nación el nombre de los responsables Como ya lo había hecho antes con el obispo de Catamarca Y para pedirle la inmediata intervención del poder judicial de la provincia ¿Hubo avances en investigación, hermana? Perdón, perdón Perdón, perdón Una pregunta, hermana Perdón, perdón Juzgado de instrucción, diga Testigo que pide garantías Amenaza Toma la voz Un momento Subcomisario Amenaza Testigo que pide garantías La mujer dice que vio a alguien parecido al flaco en el lugar donde apareció el cadáver En la madrugada del lunes Sí La escucho La escucho Informe sobre la autopsia del médico legista de la Policía Federal Informe sobre la autopsia del médico legista de la Policía Federal Hace considerar que los autores serían dos o más personas Que muestran perversidad e intenso odio O sea, que aquí se descarta un desconocido de la víctima Heracles ¿Qué? ¿Qué? Entonces, a ver. ¿Qué? 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 Es mi experiencia Dice que uno de los participantes sea femenino o perverso. Dada las características brutales del daño producido en la víctima, típico del resentimiento o ensañamiento femeninos. ¿Pensa como el legista en un crimen pasional? No, todavía no pienso en nada. Simplemente que hay pistas a seguir, como la de esta nueva testigo. Alto, delgado... Es decir, que tenía las mismas características que el flaco. Sí, las mismas. Pero no está segura si era él. No, segura no. Era parecido. Decía que amanecía. Sí. ¿Pudo distinguir el color del auto? Clarito, señor. Clarito. Haga memoria, ¿eh? No, señor juez. No es ninguno de los que vi en Tres Puentes. Estoy seguro. No. ¿Necesitan ayuda? Si los vuelvo a ver, los reconozco. Tengo sus caras acá. Cambiamos algunas palabras. Después me dijeron... Anda tranquilo nomás. Nosotros hacemos la denuncia. Anda tranquilo nomás. No hablé hasta ahora por miedo. Pero mi madre me convenció... ...para que contara todo lo que vi esa noche. Me dijo que no podía soportar tanta injusticia. Buenas tardes, señora. ¿Está Fernanda? No, mi hija, no está. ¿Y a qué hora vuelve? No sé si vuelve. ¿Por qué no la dejan en paz? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Estás más flaca. ¿No querés que salgamos a dar una vuelta? No, va. Me pareció ver a Soli. ¿Qué? Con aquella remerita blanca que tenía. ¿Te acordás? Ven. A Soli la asesinaron hace cinco meses. Y los que la mataron están todos sueltos. Ay, Soli. Pobre Soli. Escúchame. Hay un nuevo juez. De Buenos Aires. Imparcial, ¿entendés? A Soli no la hubo resucitado. Además, yo no sé nada, Maba. ¡No sé nada! El quinto juez ordenó una segunda autopsia, que fue realizada en la mordia judicial de Buenos Aires. El resultado, inesperado, fue el hallazgo de una importante cantidad de cocaína en el cadáver de Soli. Señor, con permiso. Por favor. ¿Hay otros empleados en la casa? ¿Puede decirnos si estaba el hijo del diputado esa noche en la casa? ¿Usted cumple función de jardinero? ¿Alguna declaración, subcomisario? No, ninguna, ninguna. Cumplo órdenes del juez. ¿Podría darnos los nombres de los detenidos? Un comisario, por favor. ¿Estos son testigos claves para usted? Muchachos, esta vez no. Continuando con su accionar, el juez de instrucción ordenó en el día de la fecha la detención de los empleados de servicio de la casa del diputado, padre del máximo sospechoso. Habría de tomar la declaración. Se trataría del mucamo y el jardinero. ¿Estaba o no estaba? ¿Lo vio o no lo vio? Sí, el joven estaba en la casa el viernes. Lo vi salir con un amigo. Volvió el sábado por la tarde, en otro auto. ¿Qué es lo, padre? ¿Qué es lo, padre? Era la voz del diputado. Y después hubo varias llamadas telefónicas. Negrito, toma, nada de esto. Voy a ducharme. Te domüş. ¡Esto! ¡Esto! Gracias por ver el video. La camisa esa no la vi nunca más. Después me dijeron que el muchacho estaba metido en un lío. Recibí orden de tirar la ropa que encontré en el auto. Y así lo hice. En su momento no declaré porque estaba aterrorizado. Pero las cosas fueron así. ¿Quién le dio la orden? Alguien de adentro. Creo que fue el chofer. Sí, el chofer. Entonces quiere decir que el Falcon Verde estaba en uso esa semana. Esa y la siguiente. Después supe que el chofer lo llevó a un taller. Gracias. ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Señores gobernantes, les decimos que su responsabilidad está juzgada. Pronto tendremos elecciones. Es nuestro deber iluminar al pueblo que va a votar. Las fuerzas del mal no pueden ser eternas. Me gustaría que escuche a esa testigo. Ya sé lo que dice. Ojo, hermana, que aquí hay en danza intereses políticos. Es año de elecciones. Ahora todos necesitan a alguien adentro, sea quien sea. Yo no quiero mezclarme en esto. Entre nosotros. No va a haber condena. No hay pruebas. Porque en su momento se encargaron de destruirlas. En fin. Usted de eso sabe más que yo. Sin embargo, hay información suficiente. Subcomisario, ¿qué vino a decirme? Que escuche la otra campana, simplemente. Claro. La de la impunidad del poder político y el encubrimiento sistemático de este crimen. Esa es una grave acusación. Gravísima. Además, muy difícil de probar. Para eso está la policía. O debería estarlo. Mi trabajo es otro. Yo no estoy tan seguro. Dígame. ¿Por qué está tan convencida de que los testigos del acusado mienten? Y sus... confidentes no. Será porque los míos están todos muertos de miedo. Buenas tardes, subcomisario. ¿Sabe qué vine a decirle? Que voy a abandonar este caso. No me gusta cómo este juez se encargó de la investigación. Hay mucha presión para condenar a ese muchacho. Y no quiero cometer una injusticia en nombre de la justicia. Usted sabrá. Que tengo un buen viaje. Usted no está dispuesta a escuchar razones, ¿eh? Había el hijo del diputado en septiembre. No, no lavé la ropa con sangre. No lavé la bañera. No vi al jardinero limpiando el auto. También mentí cuando dije que había recibido presiones de mi patrón para no presentarme. ¿Sabe cuál es la pena por falso testimonio, no? Le advierto que puede costar levar los años de cárcel. Quiero... Quiero anular lo que dije antes. Repita, es bomba asalta. Quiero modificar mi declaración anterior. Mi dolor renace cada día con el cuerpo de mi hija tapado de basura. No la que ayer usaron para adoptar su cadáver, la de hoy. La que acumulan los dueños del poder sobre sus esposos. Esos dueños del poder, que con su dinero, sus aviones, sus policías ciegos, sus jueces sordos, sus testigos falsos, siguen desnudando y violando el cadáver de mi hija. Y la que siguen tapando de basura. Quiero para ustedes un mañana sin este castigo que hoy siento. El máximo sospechoso fue detenido. Aunque para unos el hijo del diputado era un chivo expiatorio, para otros era culpable. El diputado asegura que ese auto no estaba en uso, que había sido llevado a un taller antes de la noche del crimen. ¿Qué resultado se obtuvo de la pericia? El hallazgo de restos de tejido humano. ¿Usted cree que puede condenarlo? Yo no condeno. Soy juez de instrucción. Voy a disponer de su procesamiento. ¿Tiene pruebas suficientes? Pruebas suficientes. De gran alcance jurídico, quiere decir usted, ¿no? Ustedes saben perfectamente que esta causa está podrida desde la primera foja. Hubo ocultamientos de pruebas, autopsias dirigidas, testigos que se arrepintieron, pericias mal hechas. Lo único que yo puedo decir con total responsabilidad es que hay elementos que permiten ordenar el procesamiento del hijo del diputado. Nada más. ¿Hay otros culpables, sospechosos? Sí, hay otros. Pero no tengo elementos de relevancia jurídica como para ordenar su procesamiento. Tampoco puedo dar sus nombres. ¿La causa de la muerte? Una sobredosis letal de clorhidrato de cocaína, como revela la última autopsia. No se pudo determinar por qué había. Pero doctor, cuando se realizó la última autopsia habían pasado cinco meses de la muerte de María Soledad. ¿Se puede considerar fehaciente el hallazgo de cocaína en el cuerpo? En realidad no se dudaba de la segunda autopsia. Las preguntas que nos hacíamos eran... ¿Soli había sido drogada en vida? Y si no, ¿para qué pusieron una alta dosis de droga en su cadáver? Porque la muerte por sobredosis puede llegar a ser accidental, ¿entendés? En cambio, la violación seguida de muerte es uno de los delitos más graves que contempla el código penal. En algún momento le metieron droga al cadáver. ¿Por qué estás tan segura? Hay un montón de bibliografías sobre este tema. Ahora, consultamos a expertos. No puede haber vestigios de cocaína después de tanto tiempo. Y menos la cantidad descomunal que encontraron. Además, intervino a la mano de Dios. Hay una creencia popular que dice que así va a aparecer el asesino. Pero eso pasó cuando exhumaron el cadáver para hacerle el análisis inmunogenético. ¿Te das cuenta? Ya habían pasado 78 días del crimen. ¿Y? Apareció polvo de cocaína también en la cinta roja. ¿Y ahora? Voy a pedir la anulidad de esta segunda autopsia. Pedir de nuevo la carátula de violación seguida de muerte. Y tres, pedir la intervención al Poder Judicial. Y si es necesario, la intervención a la provincia. Sí que es necesario. Permiso. ¡Ah! No. No. Quiero organizar una gran marcha del silencio en Buenos Aires. Sí, sabía. ¿Algún problema? Un montón. Van los de siempre. Pero cada vez más complicados. Bueno, las dejo. Mañana te llamo. Cuídate. Chao. Chao. Y adelante. Chao. ¿Cuál es la diferencia entre homicidio grabado por suministro de drogas y violación seguida de muerte? En cuanto a la condena, digo. Ella te lo va a explicar. Yo soy monja, no abogada. ¿Usted nos perdonaría? Danos vueltas, está al revés. Me parece que médica precisamente lo vas a hacer. No. No precisamente. Pero yo sé lo que voy a hacer. Treinta y ocho y medio. Uf. Hermana, no me contestó si los perdonaría. Perdón, sí. Impunidad, no. Sole no nos perdonaría. ¿Fernanda? 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué han envenenado a este pobre bicho, digo yo? Si esta chica no sabe nada. ¿Segura que no querés decirme nada? Gracias. Yo no quiero un palo a esos tipos. Lo siento mal. ¿Pero qué te pasa, nena? Vamos, 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 que te vas a caer. Dale, vamos. ¿Qué me dieron? Racionalización administrativa. No tienen vergüenza. ¿Qué pensás hacer? ¿Buscas trabajo? Yo también voy a buscar trabajo. Olvídate. No tenés que empezar la facultad. Estoy de acuerdo con tu padre. El ingreso a abogacía no lo tenés que postergar. Maba, ¿hasta cuándo vas a seguir de marcha en marcha? Ustedes saben hasta cuándo. Me la quedo. Estás repintón. Hermana, ¿qué andan? Estamos organizando una jornada nacional del silencio bajo el lema Argentina, ayúdanos. El ministro del interior la calificó de cara pintada. Hermana, ¿qué opinión le merece la constitución de un frente cívico? De cuestiones partidarias no voy a hablar. Simplemente diré que la perpetuación en el poder de este gobierno sería una tragedia para la provincia y para la nación. Hermana, ¿se la acusa de subversiva? Si defender el valor de la vida es ser subversiva, soy subversiva. Cuando lucho para que otros supuestos valores, como el poder y el tener, no ocupen ese lugar, lo soy. Que quede bien claro, si se trata de defender el valor supremo de la vida, la hermana Marta Peloni es subversiva. Buenas tardes. Se realizó en Buenos Aires una marcha nacional del silencio. La multitud se desplazó desde la plaza del Congreso hasta la plaza de Mayo. Los jóvenes catamarqueños no vamos a bajar los brazos hasta que se esclarece el crimen de María Soledad. Vamos a seguir luchando como hasta ahora, sin violencia, pero con firmeza. Y a los políticos oportunistas, queremos advertirles que jamás negociaremos la muerte de nuestra compañera. Jamás. Muy bien. ¿No te parece? Esta es una muy buena oportunidad para que yo deje de estar al frente de las marchas. Es lógico que los partidos políticos quieran tener una presencia, pero yo no me puedo poner del lado de uno sobre otro. No, no me va a convencer. Usted es la que nos une. Es la única que no es cuestionada. Vos ni tus compañeras tampoco. Ni los padres de Sole. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Recibió prisiones para tomar esta decisión? Eso no importa. Ahora con la red nacional de radio y televisión. No importa que yo estoy convencido. El señor presidente de la Nación. He resuelto. El señor presidente de la Nación. El señor presidente de la Nación. La intervención comenzó a sacar a la luz algunas cosas que eran secretos a voces. El 8% del presupuesto provincial era destinado a cubrir los gastos de la secretaría privada, protocolo y ceremonial de la gobernación. Y menos del 2% a la salud de toda la población. Educación. El 1%. Entre otras medidas, la intervención despidió a más de 100 funcionarios y se santeó a 2.500 empleados públicos. ними typically. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Dios mío! Es una banda. No me hagan nada. Ahora es un hombre sin trabajo. Ajá. ¿Entonces? Sí, sí, sí. De acuerdo, viejo. ¿Pero cómo no voy a ir? Contá conmigo. ¿A qué hora es la reunión? Mecha. A las ocho estoy ahí, ¿eh? Como en mis épocas de facultad, ¿eh? Si uno no hace algo, ¿qué garantías hay de que no vuelvan, no? ¿Puedo? Sí. Miles como estas, mamá. Por una catamarca nueva. Sin miedos. Es la primera que voy a pegar. Está decidido, ¿no? Que en el aniversario de la muerte va a ser la última marcha de esta etapa. Después de las elecciones retomamos con toda la fuerza. La gente va a empezar a olvidar. Parar es peligroso. ¿No ves que no hay modo de proteger a nuestras marchas en medio de semejante campaña? No tengas miedo. Ya vas a ver. No. 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 Fue el mismo fin de semana de nuestra fiesta. Pasé por De La Colorada para contarle. La abuela no quería que fuéramos amigas. No tenía muy buena fama. La colorada me contó que de la disco la llevaron a una casa. Ahí, en la fiesta. Vio a la misma chica del baño, que estaba muy mal. El lunes, cuando en el colegio nos enteramos de todo lo que había pasado, yo me di cuenta que esa chica era sola. Esa misma tarde fui a la casa, para que me contara todo lo que había visto. Al poco tiempo tomé coraje y volví a buscarla. La hermana de La Colorada me dijo que se había ido lejos. A España. ¿La hermana? Maba, yo a esa casa no vuelvo nunca más. ¿Te contó quiénes estuvieron esa noche en la fiesta? No. ¿Te contó quiénes estuvieron esa noche? ¿Te contó quiénes estuvieron esa noche en la fiesta? ¿Te contó quiénes estuvieron esa noche en la fiesta? No. No creas. Alguna idea ya tengo. Yo a esa casa no vuelvo nunca más. Gracias. Hijo de puta Quiero denunciar a todos Quiero denunciar a todos La conclusión de la primera autopsia Fue que Sole recibió un fuerte traumatismo en la cara Que le produjo una triple fractura del maxilar Quedó en estado de indefensión Y murió por asfixia Respecto de la violación no nos caben dudas Escuchá Informe del médico legista de la Policía Federal Punto 9 Las escoriaciones en las rodillas Pueden haber sido producidas Por la posición en que fue puesta Para la relación sexual realizada Posición de cuadruple Punto 10 En el introito vaginal Se visualizó esquimosis de ambos lados Punto 11 La existencia de acceso carnal Por vía anal y vaginal Está ratificada y confirmada Por el examen del hisopado De ambas regiones En las que se halló una gran cantidad De fosfatazas alcalinas De origen prostático Semen Se enviaron hisopos con restos para analizar Junto con muestras de semen De los principales sospechosos ¿Y qué pasó? Unos meses después Informaron que los hisopos No eran aptos ¿Pero por qué la desfiguraron? La mutilaron Le cortaron el cuero cabelludo ¿Para qué? Para despistar Para borrar pruebas Eso también formó parte del encubrimiento ¿Y por qué tiraron el cadáver En las puertas de la ciudad? Que algo le salió mal O por exceso de impunidad ¿Los van a condenar? Si hay justicia A todos Todos los jueves Seguimos realizando las marchas del silencio Hasta llegar a la número 60 60 marchas reclamando justicia Meses antes había empezado la campaña política Después de intensas luchas internas El ex gobernador consiguió retener la candidatura de su partido Los principios rectores El general Perón De la compañera Evita De Vicente Sani El miedo Ese miedo Para el gobernador El gobernador El gobernador El gobernador Creemos que toda nuestra lucha empezó con un grupo de jóvenes Y después de 7 meses de lucha Por fin El primero de diciembre de 1991 Llegaron las elecciones Fue un gran día para todos nosotros Mi papá Se ofreció como fiscal Por el partido opositor a Sadi A mamá Le tocó ser presidenta de mesa Y yo Yo voté por primera vez Este es un milagro Y además se lo debemos a María Soledad Ella vio el camino del cambio total De esta catamarca A los pocos días empezamos a trabajar de nuevo con la hermana Marta Para organizar nuestra primer marcha de silencio en democracia Marta ¿Sí? La hermana provincial Pásamela Está aquí Milagro de la Navidad Hacela pasar Tráenos unos cafecitos Por favor Hermana ¡Qué sorpresa! ¿Y cuándo me tengo que hacer cargo? Cuestión de días Díaz No lo decidí yo, Marta ¿Quiénes pidieron mi traslado? Dígame al menos si esto viene de la iglesia No hables así Vos también sos parte de la iglesia No de la que se deja presionar por el poder político Aquí hay mucha gente que está dispuesta a jugarse para que te quedes en Catamarca Usted no puede hacer nada Lo siento mucho, Marta No de la que se deja despedirme No de la que se deja, no piense en que te quedes en Catamarca No de la que se deja, no soy un día No de la que se deja, no haré mucho Pero no te dejé más No de la que se deja, no te deja, no te deja Hola. Hola. Pediste a tu padre, Maba. Te reincorporaron. Y me ascendieron. Bueno, era lo menos que podían hacer, ¿no? ¿Te inscribiste en la facultad? No tuve tiempo. Estamos organizando la próxima marcha. Nuestra primer marcha en democracia. Disparate. ¿Cómo le van a hacer una marcha? A un gobierno democrático. ¿Cómo? Hay un solo preso y todavía no tiene sentencia. Y los demás... Están todos sueltos. Pero, Maba... Ahora hay que dejar actuar a la justicia. Sin presiones. Nosotros vamos a seguir pidiendo justicia, papá. Como el primer día que salimos a la calle. ¿No te acordás de lo que era Catamarca hace apenas un año? Porque me acuerdo. No quiero poner en riesgo esta paz que conquistamos. Ojo, Maba. Todos los remedios en dosis altas terminan siendo un veneno. Nadie te va a obligar a nada. Pero, por favor, hija. Empezamos de nuevo. ¿Hasta cuándo? Ustedes saben hasta cuándo. No termino de entenderla. Hermana Marta. Dona Víctor. Gracias. ¿Y la hermana Marta? No está. Me esperaba. Se fue a las seis. 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 Y para...